El trámite de la extradición está continuándose, se está continuando con el trámite, ya se ha encargado a la instancia nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien está a cargo justamente de poder hacer el trámite correspondiente para consolidar la extradición de los dos ciudadanos que se encuentran, uno en Brasil y el otro en Panamá. Están los plazos ahí, justamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, permanentemente tenemos contacto con las autoridades que están haciendo ese trámite, tienen conocimiento de esos plazos y están acelerando al máximo justamente los trámites administrativos jurídicos internacionales para que puedan consolidarse antes de que los plazos puedan vencerse. No tendrían por qué negar ninguno de los trámites porque han sido fundamentados, no solamente por el Ministerio Público, sino también por el juzgado, ha sido puesto en cumplimiento de la normativa internacional y bueno, a partir de ello no tendrían por qué, no tendrían causal para poder negar los trámites de extradición. Y a esta hora de la jornada nos vamos rápidamente hasta la...